Habidos televidentes, un gusto saludarles en esta nueva jornada desde la comunidad Noticias desde la mitad del mundo. No se olviden que ustedes pueden llamarnos o comunicarse con nosotros a nuestra línea de WhatsApp 096-935-5555. 096-935-5555 es nuestra línea habilitada para que nos envíen sus denuncias, comentarios, sugerencias, problemas de su comunidad. Estaremos gustosos de recibir sus comentarios y sus mensajes y por supuesto ser un nexo entre ustedes y la comunidad. Comenzamos contándoles que el fin de semana varias personas irrespetaron las medidas de estado de excepción y toque de queda en la capital. La Intendencia de Policía de Pichincha informó que en el sector Marta Bucarán suspendió un evento no permitido con 200 ciudadanos, de los cuales 55 eran menores de edad. Allí verificó alto consumo de bebidas alcohólicas e incumplimientos de las medidas sanitarias. Mientras en el distrito Manuela Sainz, las autoridades clausuraron un establecimiento debido a desórdenes y falta de permisos. También dos eventos se suspendieron y se decomisaron varias jabas de cerveza. Y en el distrito Nanegalito se intervino en una reunión que se realizaba en un domicilio donde varios hombres y mujeres desacataban las disposiciones y restricciones vigentes ante la pandemia. Bueno, este tipo de situaciones continúan en el distrito Metropolitano de Quito y en varios sectores, no solamente de la capital, sino sectores del país, donde la gente todavía sigue irrespetando primero las medidas de bioseguridad. Por otro lado, las disposiciones en torno al toque de queda, al estado de excepción. En definitiva, hay gente que no entiende la realidad que todavía seguimos viviendo. Seguimos en pandemia, hospitales saturados, no nos vamos a cansar de hacer un llamado a la gente para que tome conciencia de esta situación. Y por supuesto, ya hay que poner más mano fuerte, hay que poner mano más fuerte a este tipo de situaciones. Hemos venido insistiendo, mientras a la gente no se le meta la mano en el bolsillo, a los difractores, mientras no se les meta la mano en el bolsillo, mientras no sean sancionados con cárcel, va a ser muy difícil que aprendan. Esta es una muestra y estamos cada día contando en torno a estas situaciones. Y sobre todo, lo que se da durante el fin de semana, no les importa el estado de excepción, no les importa el toque de queda, y no les importa lo que sucede en el entorno, como es la saturación de hospitales. Entonces, yo creo que hay que actuar con más firmeza. Y las fuertes lluvias, en otros temas, las fuertes lluvias causaron un deslave que averió la red de agua que conecta a Paluguillo con Tumbaco. Esto al oriente de Quito, por lo que personal técnico trabaja en la reparación emergente de la línea de transmisión que abastece a barrios de la parroquia de Tumbaco, según informó la empresa metropolitana de agua potable. Mientras dure la emergencia, la empresa de agua potable dispuso el suministro de líquido vital a través de tanqueros en toda la zona afectada, que es Vía Intervalle, San Antonio, La Viña, Centro de Tumbaco, San José de La Viña, Santa Rosa, Villavega, La Morita, Rumihuaico, Comuna Central, Pacho Salas, Leopoldo Chávez, La Dolorosa, Las Marías, Cochapamba, Tola Chica, Tola Grande, Arenal y La Esperanza. Además, se dispuso los números de WhatsApp 098-499-9733 y 098-384-4656 para solicitar el servicio de tanqueros. Bueno, esta es una situación compleja que se dio durante el fin de semana. No hubo servicio de agua potable o por lo menos en algunos sectores el servicio y la fuerza con la que llegaba a los distintos surtidores era mínima. Entonces, esta es una situación que se ha dicho por parte de las autoridades va a durar aproximadamente un mes. La realización de un paso elevado para precisamente transportar la tubería que se dañó en el sector del río San Pedro, donde había una tubería que fue llevada por la corriente, por un árbol, un codo de una tubería matriz, lo que provocó esta situación. No obstante, la provisión de agua es durante la noche. Entendemos que hasta las seis de la mañana la gente podrá abastecerse de agua y desde las seis de la mañana hasta las ocho de la noche habrá restricción de servicio. Entonces, hay que tomar muy en cuenta este tipo de situaciones para evitar inconvenientes. Hacemos una pausa. Ya volvemos con más desde la mitad del mundo. No se vayan. Amigos televidentes, seguimos con las noticias de la comunidad desde la mitad del mundo. Y bueno, la semana anterior la Cámara de Transporte de Quito anunció un paro, un paro de actividades, una suspensión de actividades que se iba a realizar desde el día de hoy, desde este lunes. Pero vamos a contactarnos en este momento con Santiago Villacheñay, nuestro reportero que se encuentra en la avenida Colón, para comentarnos cuál es la situación tras este anuncio del paro de transporte urbano en la capital de la República. Santiago, adelante. Buenos días. ¿Qué tal? Acá en el sector de la 10 de agosto y Colón, donde estamos constatando las afectaciones que deja la suspensión del transporte público de pasajeros, personas que han tenido que caminar en unos casos y otros. Por ejemplo, tenemos el caso de Israel Álvarez, que lo tenemos por acá, que viene desde el sur, ¿ah? Desde Buenaventura, que es bastante al sur de Chillogallo, un poquito más allá, más al sur, en su bicicleta, que en el trayecto, miren, tuvo un desperfecto, se le ponchó la llanta y ahora le toca caminar de aquí hasta dónde, hasta la Vicentina nos decía, o hasta la floresta. ¿Qué tal, Isma? La plaza Artigas, acá la plaza Artigas del sector La Paz, de ahí me tengo que llegar al trabajo. Sí, vengo desde el sur, desde La Buenaventura. Total, me estaba haciendo media hora, me iba a hacer unos 40, 30 minutos me iba a hacer al trabajo, pero me pasó un caso que para no tener un accidente con los autos me tocó... Frenar de golpe. Frenar de golpe y se me ponchó la llanta. Y entonces estamos ahorita yéndonos al trabajo como se puede, pero ya... ¿No sabías de la suspensión del transporte? Sí, sí, me dijeron, pero igual uno nunca sabe, pero estaba preparado, pero igual pasan los casos cuando es de ser, no se sabe, pero ahí estamos esforzándonos para llegar al trabajo, sí. Gracias, Israel. Mira, te vamos a dejar que sigas con tu trayecto, te toca caminar por acá. Vamos por acá también a seguir observando, mira, se va Israel en la bicicleta, bueno, él portando la bicicleta, así quedó. Por acá también hay gente que camina... Ah, sí, por aquí hay algunos buses, les menciono en este sector, si bien varios han dejado de recorrer, Translatino sí está haciéndolo, ya hemos visto algunos. ¿Hasta aquí no hay buses? ¿Hay buses en el trayecto? ¿Ustedes han notado? ¿Vienen caminando mucho? No, hay buses desde la Ofelia hasta el seminario. ¿Viene del norte usted? Vengo del norte, de San Antonio. ¿Sí hay buses desde la Ofelia? No. Ah, no hay buses. No hay buses desde San Antonio hasta... ¿Qué le tocó hacer a usted? Eh, busetas. Ah, busetas. Hasta llegar hasta acá. ¿Cuánto están cobrando las busetas? Eh, de San Antonio hasta la Ofelia, 50 centavos, y de la Ofelia hasta acá un doble. ¿Qué opina de la suspensión del transporte que tomaron la decisión? Me parece fatal, porque en realidad tendrían que ponerse la mano en el corazón y en el bolsillo en la situación que están los ecuatorianos. Pase bien, va a seguir su trayecto, caminando ya al trabajo la señorita, y bueno, aquí en la Colón vemos cómo está la situación, la gente en su mayoría camina. Por allá está, don Víctor sigue ahí, esperando que... No hay buses, no hay buses, nos dice por acá, no hay buses. Desde el sur de Quito vengo, desde el terminal Quito. ¿Más trabajo para los taxis, Fero? No, no hay. Tampoco, bueno, no deja trabajo para los taxis, tampoco la paralización de los buses. Miren, la gente tiene que tomar taxi, tiene que tomar taxi porque no hay otra alternativa ante la falta de autobuses. Ahí están, hacen parada, ahí hay otra persona que nos imaginamos que están esperando también su medio de transporte. Bueno, este es el reporte que les tenemos en este momento desde acá, desde la Colón y 10 de agosto, norte de Quito. Gracias, Santiago Villaseñay, desde el sector de la Colón. Bueno, al final, este tipo de situaciones, ¿a quiénes afecta? A la ciudadanía, a la gente. ¿Qué ha pasado con esos diálogos entre transportistas del municipio, ese acuerdo para el incremento de los pasajes a las empresas que cumplan con ciertos requisitos en cuanto al buen servicio, en cuanto al buen trato al cliente? En definitiva, al final, el que paga los platos rotos de la ineficiencia administrativa en el municipio y la falta de conciencia social de los transportistas es la gente. Esa es la muestra de lo que estamos viviendo en la capital de la República. Bueno, con eso nos despedimos. Queremos agradecerles por habernos acompañado en este espacio. Mañana estaremos con más noticias de la comunidad desde la mitad del mundo. Hasta tanto, gracias. Muy buenas.